Hola a todos y bienvenidos de Vuelta a Número del Canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay En este caso sería un gameplay al que le hice un revisado en un resumen mensual Realmente no recuerdo cuál resumen mensual, creo que fue el de febrero o el de marzo En el que decía que algún día me gustaría jugarlo y tal, se llama Zero ID Y es como la versión de Age of Empires pero para Linux y tal Lo he jugado realmente muy poco en comparación con Age of Empires Pero sé que el modo de juego es parecido Así que bueno, pues voy a jugarlo Realmente no sé si tenga algún tipo de problemas al renderizar y tal O por ejemplo que use OpenGL y tal como mi programa El programa con el que grabo que usa OpenGL y que quizás tenga algún tipo de problema y tal Así que realmente no sé, pero bueno, pues me lo voy a jugar así tal y como jugué Drowns at Tyrants hace dos o tres días Y que la verdad me gustó mucho así que también voy a intentarlo con este juego Así que bueno, pues a ver qué sale Ah, por cierto, estoy hablando en 2.0, solo que no acostumbro a ver la cámara y tal El hecho es que se me hace muy extraño porque aún se me sigue haciendo extraño escucharme a veces y mucho más se están viniendo y tal Pero ahorita que me estoy viendo, me estoy dando cuenta que me hace falta un corte de cabello Siempre me lo hice, pero no le hago caso Por ejemplo mi mamá, aunque a ver No, ahorita la cámara no se ve, pero No sé, unos 10 centímetros Ya acabé y tal Pero bueno, es que a mí realmente me gusta así Vale Ok, ahora, iniciar el juego Vamos a ver cómo me va Ok, ahí Aquí tendría estos tipos Que los voy a poner a la madera Estos tipos que los voy a poner acá Y a estos otros Por aquí debería haber algo de comida Comida, 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 comida ¿Dónde hay? ¿Dónde hay este? Aquí, aquí, aquí Creo que ustedes vengan para acá También Ve y mata a ese pollo, a esa gallina Porque los pollos son malos Solo los patos son malos Aquí, ¿cuánto me cuesta hacer otro aldeano? 50 de sus carnes, ¿no? Y exactamente Bueno, voy a hacer todos los que me permitan Y este lo voy poniendo aquí Seguir con la madera Este Bueno, parece que es su mujer, ¿no? Que venga por comida Y todos los demás los voy a poner a la piedra Vale, ¿y cuánto me cuesta? Ok, también podría ser Una Las casas Con sencillas A ver, estos que no están haciendo nada Los pongo por acá Aquí construyen la casa rápido Y después, ¿qué más podría hacer? Es que no sé por qué Realmente es en otro yun Castasta Ok, un escudo También De hecho, esto es de las cosas que más hago Escudos O sea, hago escudos por todo Todo el lado Como en un perímetro y tal Solo que ahorita pues Realmente no tengo Este, muchos recursos Pero sí Este, por ejemplo En Age of Empires En la última misión Que es la más difícil Este, hice como una barrera De cinco murallas Así de De piedra y tal Ah, ¿qué tiempos? Vale, ustedes Aquí Dale a esta oveja A ustedes Y para piedra Ya tengo Ok, ok Una de estas Debería ir hacia la piedra Ok, ahora Ya debería empezar A construir Estos tipos Y al mismo tiempo Construir por acá Eh ¿Cuál era la tecla Para construir otras Para hacer otras construcciones? A ver Ah, lo puedo mover con el teclado Eso no me lo sabía Pero está mejor Porque es que Muevelo con el ratón Realmente no mola mucho A ver Tengo que poner Ok Hasta mitad Ok Bueno Podría poner Un Este Un Mueve por aquí Es que realmente No sé si por acá Por ejemplo Esto es un campo Es que soy tonto Es que soy tonto Entonces esto Esto es Tampoco Ok ¿Cómo mejoro esto? Necesito 800 800 Y 80 Ok, ok Y todavía puedo crear Otros 13 O sea Otras 13 personas más Pueden ser aldeanos Pueden ser militares Pueden ser arqueros Y pueden ser Cavalry Cavalry Cavaladores Jinetes Prácticamente Y tal Como este tipo Que está Lo pongo hacia acá Para que lo vea Ahí está Y así pues Ok, ok, ok Ahora veo como está esto Lo que pasa es que justo ahorita Me puse la cámara por aquí Que la podría poner por acá Pero aquí está el menú Bueno, lo voy a hacer rápido Para ver cuánto llevo 390 450 Ok, comida Comida es la que falta entonces Vuelvo a poner esto por acá Ahora Es que esto es comida Es que realmente No hay mucha comida Para aquí Solo hay pollos A ver Vamos por acá Ah, vale Sí, sí, sí Se murió Se murió Ok Ahorita Tú que acá Es acá Te vas para acá A recortar Cerezas Espera, espera Oye, oye Bueno, si quieres Primero mata a esa Pobre ovejita Me gusta la animación Aunque realmente Todavía no conozco Algún juego De estos Típicos En los que tú Construyes Tú puedes lo y tal Que me guste tanto Como me gustaba Hecho Pero Pero bueno Igual Puede ser Una buena experiencia Y es que El cabello Tengo Bueno Bueno Es culpa De De Este Los cascos Y tal Porque es que Me lo pongo aquí Y justo Pues Se me aplaza el cabello Pero Lo demás Se va hacia arriba Y por eso Se mira así Medio Extraño Realmente no hay mejoría Pero bueno Vale Sigo con esto Esta tipa ya acabó Con una oveja No Me falta mucho Y este Ok Y aquí hay otra oveja Ajá Entonces voy a crear Más de estos No sé realmente Cuánto dura la misión Ok Tú ¿Tú qué eres? Ok Hacia acá Sí Realmente no sé cuánto dura la misión Y tal O sea No sé si es como Las misiones Este Normales De hecho Vampires Que en el que Pues En el primer episodio Pues Solo tienes que Que poner esto En nivel 2 O sea Eso Mejorar al nivel 2 Y tal Y prácticamente Eso es lo único Que hacerse en la primera misión Y si tal es el caso Pues es lo único Que voy a grabar En el episodio de hoy Porque Es que quiero ir por episodios Para que dure más No, no Mejor Mejor Una Una de estas O sea Tú Ve y ayuda A tipo de De la oveja Vale Este ya acabó Y le voy a ayudar A este Ok Ya casi sacan Esa abeja Y solo faltaría Esta Esto es madera Piedra Madera 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 Ok Esto sigue entrando Digo Talando Picando Vale Vale Y así Ya puedo hacer 7 Ok Ah ya veo que me va a estar gustando demasiado Tal y como El juego de Drangos and the Titans Que pensé que No me iba a gustar Pero si Me gustó Realmente emocionado Ok Tú Podrías ayudar A acabar esto No lo estoy haciendo Dale a las tres Así O sea También Bueno Podrían ayudar Aca A ver A ver Mejor una para aca Y la otra A las cerezas Ok Y ahí va Con esto de comida Ahora Esto Todavía no lo puedo hacer Ok Me falta comida Me falta comida Todo lo demás Lo tengo Parece que solo Me falta comida Entonces tú También vas a ayudar Con uno de las cerezas Cerezas Y bueno Podría ser Los últimos tres Y todos van a ir A la comida Bueno Bueno Voy a mandar dos A la comida Y uno a la madera Porque es que madera Tampoco He mandado A varios Eso es lo que más me gusta De estos juegos Estos dos No, no, no Estos Estos dos A la comida Y el siguiente que salga A la madera Sí, como decía Eso es lo que más me gusta De este juego Que O sea De este tipo de juegos En el que Pues tú puedes escoger Prácticamente Que sea Y tal Eso mola Ahora Entonces ¿Qué me faltaría? 410 Para Mejorar eso 400 390 Ok, ok, ok Miren mujeres Tienen que seguir Con la comida Y es que Acabaron todo eso Y ya quieren descansar La verdad Pues no Así no funcionan las cosas Vale Ok, hay más madera Ok, ahora Debería mandar a alguien A explorar por acá Pero es que Dice que se va a morir Así que Me podría mandar A uno de estos Nobles Estas nobles personas Para darme una idea Más o menos De dónde está El territorio enemigo Y tal O sea Dónde está el enemigo Mejor dicho Me va a acercar Por cierto Me estoy acordando De que En el juego Siempre me mataron Los jabalios O sea Yo intentaba Dominar A los jabalios Y tal Pero no Siempre terminaba Mata Ok, ok, ok Igual me está jugando Porque Este viniendo Hacia acá Y Este O sea Me encuentra alguien Y después me siga Y Y voy a tener Que sacrificarlo Para que me siga ¿Qué es esto? ¿Es un cofre? ¿Cuándo tú? Ok Sí, sí, sí Eh, como decía Que llegué hacia acá Me encuentra alguien Y para que no me siga Voy a tener que dejarlo ahí Y dejar que lo maten Y tal Pero bueno, bueno Mejor, 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 mejor Mejor Lo regreso Aquí Sí, sí, sí Y sigo con esto Ahora ¿Qué me faltaría? Ok Necesito hacer Más estructuras Estas A ver Tú, ven Voy a hacer Casas Otra casa aquí Voy a hacer Otra casa aquí Para aumentar Las personas Y después También ¿Qué debería hacer? Uh-huh Ok Necesito cinco estructuras Prácticamente Ya tengo una Con esta serían tres Y haría otras dos Por aquí Y una ovejita Que se la está jugando Ovejita Mira Yo te recomiendo Que te vayas Por aquí no puedo explorar Con esa, ¿verdad? Ah, vale Es que en Age of Empires Era normal que Por ejemplo Si quisieras Explotar Explorar Explotar Explotar Otra parte del mapa Tomabas una oveja Y hacías que se moviera Y pues prácticamente Venías hacia acá Y hacías Como que Se moviera hasta acá Y era genial Porque así Explorabas Con una oveja Y no Y no Pues O sea No corrías el riesgo De que te atacaran Y tal Porque era una oveja Era la oveja espía Ok Este Miren Todos ustedes Hola de flojos Vengan hacia acá Y después Van a darle A la comida Bueno Yo creo que Voy a mandar La mitad Y la mitad Antes de eso Voy a crear Otra Otra Vivienda Por último Otra Por acá Ya Vale Veo si esto Se está grabando Sigo con esto Ok Ah por cierto Como ya lo había dicho Hace como Dos o tres meses O sea El mismo día Que les he revisado esto Este No hay un formato De 16 novenos Para Para este juego O sea Solo hay un formato Cuadrado De cuatro tercios Y tal Así que lo que tuve que hacer Fue Que se está construyendo Esto Este Los pandí Y tal Pero no está exactamente O sea No está grabando Exactamente Todo el juego Sino solo una parte Del juego Prácticamente Lo del centro Así que hay otras partes Que seguramente No se esté viendo La grabación Pero aquí estoy viendo Que Que si O sea que si está Completo El cuadro Este De 154 Por 650 Que es un Es una medida Este Compatible Con 1680 Por 720 Para explicar O sea En formato Waste Vale Todos los que Falta Vamos para acá A ver Creo que mandé muchos Para acá Voy a mandar A otro Para la madera Y otro más Tu mujer Tu 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 Ven A la madera Vale 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 Entonces ya podría poner Esto a nivel 2 Ok 1% 4% 5% Bien Y a nivel 2 Pues puedo hacer Más cosas Estructura persia Exactamente Que es eso Uy Dios Arquitectura persia No se porque leí Estructura Vale Este Ahora Tendría que empezar A centrarme En Que tengo que hacer Más soldados Y tal Porque si no Me van a matar Solo que No se si tengo Todo eso Bien Voy a hacer Recursos Recursos Insuficientes Me falta Madera Vale Pues voy a hacer Que Voy a dejar Que se hagan eso Y tal A ver A ver que sale Pues mientras Solo tengo que esperar Para tiempo A ver Aunque podría No se Mandar También otra De estas La madera Solo en cuanto Termine En cuanto de esto A la madera También esto En cuanto termine A la madera Ya viene El nivel 2 Hasta 86% Quiero ver Cómo va a ser Todo O sea Las casas Realmente son Diferentes Bueno No se si aquí Sea igual Que H&M Y de hecho Debería dejar De compararlos Porque prácticamente También O sea Es un juego Totalmente Diferente Y La verdad Mola No es lo mismo Pero mola Este Aunque no se Si tenga Pues varias cosas Que eran Típicas De Age of Empires Ahorita que se me cae La comida Voy a mandar Mis aldeanos A matar A estos animales Hasta aquí Llevo a explorar Ese tipo Vale Y aquí ya empezaba Eso no lo vi Aquí ya empezaba El territorio Rojo Ok 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 A veces Como que me da Problemas De renderizado O sea Como que me do eso Y me da problemas De renderizado Pero es porque Prácticamente El juego Realmente No tiene Un buen Soporte O sea Que No está Del todo Bien hecho Bien completo Pero bueno Ahora este tipo Vale Ya que si se termina Esto de estructura Esta 38% 90% 92 93 95 97 98 Ok Ahora se supone Que todo sería Diferente Por ejemplo Si yo mando A esta tipo Hacer una casa Por aquí Así De frente No Yep Vale Me acaban de interrumpir Como decía Voy a mandar A algunos tipos Es que parece Que ellos pueden hacer esto Voy a ver Más o menos Ponerlo por aquí Me refiero A taparles El camino A estos tipos Si vienen O detenerlo Al menos Detenerlo un poco Voy a poner Una por Razo Ok Veo que se me está Acabando el tiempo Espero Terminar Pero parece Que Que esa modalidad De juego Tal y como ya he dicho Es diferente Así que voy a tener Que Pues terminar Prácticamente Toda la primer parte No sé Si me explico O sea No es una parte De prueba Tal y como El primer nivel De siempre De hecho Vampires En el que solo Tenías que hacer Una construcción Y tal Y ponerlo En nivel 2 Sino que También voy a tener Que ir a por Los rojos Así que Lo que voy a hacer Están construyendo esto Lo que voy a hacer Va a ser Pues prácticamente Ahorita Que se me acabe El tiempo Ya que no tenga Tiempo Voy a pausar Puedo cortar La partida Si Si Y ya en el siguiente La siguiente vez La siguiente vez Que esté grabando Y tal No sé por qué Me estoy atrapando Tanto Este pues Bueno Eso es lo que decía O sea Esto ilumina Toda esta zona Y la siguiente Y la siguiente vez Que esté grabando La partida Pues voy a A seguir Donde Donde Lo pausé Y prácticamente Eso Eso me lo haría Así Eso ya se ha construido Creo Que Después Puedo construir Si es que Esto siempre Lo es construir Estos Molan Bastante Se podría Poner Aquí Ah Solo que Nunca me había tocado Eso de que Estos Soldados Construían Siempre eran Los aldeanos Aquí Debería haber Puesto Una Pana Tengo Una Una Puerta Ah Pero bueno Este yo creo Que ahí Lo voy a ir Este Pues Cambiando Esto Conforme lo vayamos Bien Ok Ahora Cuando me falta Necesito Hierro Creo que Hierro Es este Que está Acá Si 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 Ah Voy a tener Que mandar Aldeanos Acá Y eso Me da mal Espina Pero bueno Este Si Hasta aquí Dejaremos Episodios Espero que les haya gustado Voy a seguir jugando Esto definitivamente Lo voy a seguir jugando Porque me encantó Y yo pensé Que no me iba a gustar Tanto Y tal Este Y tal Y bueno Nos vemos en el siguiente Gameplay Hasta la próxima Adiós